El gaucho que venga, el gaucho está ensayando el musical country, recuerden que es un compromiso que tenía con René Cormilloc y con la familia Cormilloc, porque no está solo René, estás vos a Abril también, y va tu hermana También mi hermana, estamos ensayando con Gastón, ya tuvimos dos ensayos, yo con Ernesto, perdón tuvimos dos ensayos y la verdad que viene muy bien La vuelta le sale bien, la vuelta le sale bien No, todo le viene muy bien, o sea, viene muy coordinado, muy concentrado, que eso es importante A ver, a ver, a ver, dale, dale, dale Adelanto Ahí va, mira ¡La abuela! Cuidado Mario Pero es así, gaucho, me das un poco de miedo No solo porque me agarrás, sino porque me mirás con amor, como con una sensibilidad especial, gaucho Creo que en ese poncho cabemos los dos Mejor vamos a entrar ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicas? ¿Estás listo para convertirte en cowboy? ¿Ahora era hoy? Era hoy Era hoy Era hoy Arranquemos Generalmente son las dos manos o una mano Bueno, ahora, la coreografía generalmente se divide todo en ocho Primero es... Pasito adelante Pasito adelante Pasito adelante Otra vez Y otra vez Uno Dos Tres Cuatro Voy para atrás Bien Bien Ahora vamos con la segunda parte Vamos a espacio Abro Cierro Abro Cierro Ahora giro Por la derecha primero Izquierna Derecha Y ya cierro Y cierro con izquierda ¡Bien! 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 La verdad, me sorprende muchísimo el gaucho Se nota que tiene mucha coordinación y que se está forzando mucho también Adelante Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Abro Abro Giro Abro Cierro Abro Cierro Un, dos, tres, cuatro ¡Bien! Ahí salieron Vamos Empezar a memorizarse los pasos, pasarlos al cuerpo, siento que es un gran esfuerzo y lo está logrando muy bien Uno por allá en la ventana, uno en la puerta, uno en la ventana y salto Bien Bien Adelante Adelante Salto Y piso la cucaracha Ahora, esa de adelante, la que está adelante va para atrás primero Abro 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 Y ahí salto Vamos Arriba 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 Y salto Abro 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 Arriba Abro Abro Ahora, es un mix de todo el gaucho, es maravilloso, porque el gaucho te baila country con la boina Y además, si le haces un primer plano No sé si estás con esta cámara Está lleno de brillo Con lo cual, me parece que estoy frente a Dolly Parton Pero con boina Dolly Parton ¿Tiene con el brillito? El de un beño de Camilota todavía me dura No te levanto la cara Por favor O no se bañó O te gusta el brillo Lo que más me preocupa Es que el brillo está del cachete de mi lado Que del otro lado lo tiene Cuidado Ahora te van a decir todo en las redes Porque está preocupado En corriente ¿Qué van a decir en corriente? Está bien, bruto Ayer no te pesaste No No vimos tu fin de semana ¿Cómo fue? Bien, bien, lindo ¿Tema sal? No Me estoy cuidando gracias a las nutri Me estoy cuidando Me están haciendo entender Y la verdad que estoy feliz porque O sea, ¿qué hiciste concretamente? Para bajar la cantidad de sal Sí, te cuento Me hicieron las nutri Me dijeron Agarrá las especies Las especies que te gusten Juntalo en un cosito En un salero Y ponés dos o tres Los sobrecitos de sal Y con todo pimienta Las especies Y pongo Y con eso condimento Ahora da consejos Ahora, chame, dos o tres sobrecitos de sal ¿No será mucho? No, pero es para una cantidad de cosas O sea, hago mi sal Ah Preparo mi condimento Claro En vez de Para todos los días Salero solo Para varios días Claro Es el salero con otras especies Con especies, pimienta Todas las pimientas que me gustan Y dos sobrecitos o tres Y eso me dura para unos días Chame, ¿y no probaste todos esos condimentos sin sal? No, todavía no ¿Todavía no? Todavía no Pero de a poquito Va en la transición Va en la transición No, pero voy a tener que hacer No, déjame hinchar ¿Eh? No lo hagas enojar Pero es una sugerencia nada más No, no, no Hago lo que me dice la nutri Claro No, no, no Estoy aplicando Escuchame Estoy aplicando lo que ellos dicen Y me da resultados Porque estás viejito vos ya ¡Eh! Pará Se pude todo Eso Por la mente mayor no Un poco de respeto Menos mal que no me lo creo Menos mal que a esta altura de mi vida No me creo nada Escuchame, eso es edadismo No, claro Eso es edadismo Viejismo Te quiero ¿Qué edad tenés vos? 34 Te quiero ver a los 58 A los 58 hablamos, papi A los 58 hablamos Hay corriente Si me reciben Vamos a la balanza